Amigos, buen día, hoy quiero compartir contigo el tema de tomar buenas decisiones en la vida, que importante es saber que todo ser humano tenemos voluntad, bendito sea Dios, tenemos también libre albedrío y tenemos una gran libertad que nos ayudará a tomar decisiones en la vida, pero no podemos olvidar que la libertad no puede estar separada de la responsabilidad, por lo tanto la responsabilidad tiene que estar formada con ciertos criterios que nos ayudarán a tomar en cuenta las consecuencias de nuestras decisiones o igualmente también los frutos de nuestras buenas decisiones. Bien, pues tenemos el Evangelio de Mateo que nos cuenta que Jesús vino al mundo de la siguiente manera y nos narra ese acontecimiento tan difícil para José, donde enterándose que María está embarazada y sabiendo por su contexto religioso que ella podría ser castigada si la deja en evidencia de que está embarazada sin antes de esposarse con un hombre, por lo tanto decide dejarla en secreto. Aquí es donde viene la iluminación de Dios por medio de un sueño, por medio de un ángel y le anuncian a José que también tiene la misión de ser el padre adoptivo de Jesús y que no puede dejar a María en esta situación, que puede tomarla por mujer, por esposa con la confianza de que ella está esperando un hijo que fue concebido por obra del Espíritu Santo. José decide entonces unirse a María y comenzar la misión de ser los padres de Jesús. ¡Qué hermosa historia! Bien, pues en nuestra vida tenemos también estas historias. Algunas concluyen hermosamente bien, sin embargo algunas otras no tanto y algunas otras nos hacen padecer nuestras decisiones. Hoy el consejo es, déjate inspirar por Dios, hazle partícipe a Dios de tu disyuntiva y de que Dios ilumine también tu camino de decisiones para que éstas sean tomadas adecuadamente, asertivamente y que te ofrezcan aparte un fruto hermoso de lo que tú has decidido. Es muy importante saber que tienes la responsabilidad a la hora de vivir las consecuencias de tus actos o también de disfrutar de los frutos de lo que tú has decidido. Pues hermanos, hoy la invitación concreta es saber decidir, saber tomar buenas decisiones, pero así como José, déjate inspirar por el Señor, a veces aparecerá en sueños, a veces inspirado en algunas personas que te iluminarán. No se diga la palabra de Dios, por supuesto que tendríamos que darle un lugar muy importante en nuestra reflexión a la hora de tomar decisiones. Pero también pueden ser personas, personas que aparecen de repente en tu vida para ayudarte a tener un buen consejo y a partir de ahí tomar un buen camino. Pues hermanos, que hoy el Señor te ilumine, especialmente si tienes que tomar alguna decisión importante y sobre todo en la vida, saber hacerle caso siempre a Dios, inspirados en su bondad, en su justicia y en la salvación que Dios quiere para ti. Que tengas un hermoso día, que Dios te acompañe donde quiera que vayas y sigue disfrutando de este tiempo hermoso del Adviento que nos prepara a la Navidad. ¡Feliz día! ¡Gracias por escucharme! ¡Gracias!